Bienvenidos a la entrevista, hoy es un día especial porque es un día de amor, de Navidad y sobre todo de ese gran talento que tienen nuestros artistas, nuestros artistas precisamente del Estado Miranda y bueno internacionales por todas las participaciones que han hecho también en otras latitudes y hoy con una gran celebración, 27 aniversario de nuestros queridísimos amigos y participantes de la coral Voces y Cantares hoy estamos disfrutando de la música como acaban de escuchar, va a ser un programa especial porque yo dije que más nos pueden dar y que más amor que su música y su talento y esa alegría mágica de las canciones navideñas Muchísimas gracias, bueno, Ramón, nuestro querido director, bueno, súper contentos en tenerles hoy acá Son 27 años, profesor Carlos Mosquera Sí, bueno, 27 años haciendo música coral con mucha alegría, con mucho amor y mucha pasión buscando siempre la excelencia en lo que hacemos y llevar alegría a la gente que nos escucha que nos sigue en todos nuestros conciertos, en nuestras actividades y procurando siempre hacer la mejor música posible entre nosotros Y lo bonito que es un tema generacional porque como pueden ver, pues hay varias edades unos quizás comenzaron desde aquellos primeros años, ¿no? Sí, sí, cómo no Esas primeras ideas y otras nuevas generaciones, todos maravillosos, todos músicos excelentes Y bueno, por ahí está nuestro querido Ramón García, bueno, Ramón, él es el más tremendo de la primera generación Es que hay que hablar en la oreja de vez en cuando Pero de verdad que es un gran director y muchísimas gracias por estar aquí, Ramón Cuánto te queremos y cuánto te valoramos, de verdad Gracias, gracias Yo soy de la segunda generación ¿Te valió mentir? Sí, sí, le entró en un segundo el último Pero me aceptaron con mucho cariño y sigo siendo como fundador de estos 27 años Yo lo celebro tal cual a aquellos integrantes que ya tienen 27 años dentro de la institución Yo le doy gracias a todas las personas que conforman el coro porque han aceptado mi forma de ser Y mi hermososidad y mi armonía musical Yo les agradezco a ellos y los felicito en realidad es que sí Bueno, lo único que es como cantas tan bonito y tocas y diriges, bueno, tenemos que soportarlo, ¿verdad? Realmente es un gran talento para Voces y Cantares, siempre ha sido para nosotros un recurso muy valioso Y un músico maravilloso, un amigo extrañable Ha dado mucho para nuestra institución, para no solamente Voces y Cantares, también agrupaciones de la misma localidad Donde él ha aportado su trabajo, su talento y muchas cosas buenas que siempre le ha traído a nuestro canto jurado Mire, de verdad que yo me siento así medio tirando entre una cosa y otra Porque yo quiero que ustedes conozcan anécdotas y quiénes son nuestros invitados del día de hoy Nuestros distinguidos invitados Pero también quiero que los escuchen cantar porque es una canción más bella que la otra Así que esto es prácticamente un concierto que tenemos en la entrevista Un programa especial para estas fechas tan hermosas Y más con la gran celebración de 27 años de conformación de una coral que se ha mantenido en el tiempo Pese a todos los retos, ellos pues los han ido superando Y aquí estamos, con ese cariño de siempre, con una sonrisa maravillosa y descollando talento Sin más preámbulos, escuchar esta hermosa música, este concierto que nos regala el día de hoy Voces y Cantares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para así brindarte mi gaita mejor a mí Que cuando contemplo la sangre en tu cante está bien Y si verás vida, lo que te conventó Volveré a tu temprana, sálvame Dios Chida consentida, el domingo en vista Frente a tu sobra, estaré yo Chidita, yo quiero que alumbres mis corazones Y que me permita seguir en tu amor Para así brindarte mi gaita mejor a mí Que cuando contemplo la sangre es tu cante está bien Para así brindarte mi gaita mejor Para así brindarte mi gaita mejor a mí Que cuando contemplo la sangre es tu cante está bien Chidita, 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 chidita bonita Si Dios me pinta la vida sin decirle a nadie de mi devoción Brindarte una vela santa a San Celestino a San Celestino a San Celestino a San Juan Somos caminando. Somos caminantes en busca de bien Vamos caminando con un poco de fin Caminemos todo, vamos a volar Brindarte una vela santa a San Celestino a San Juan Si Dios me pinta la vida sin decirle a nadie de mi devoción Brindarte una vela santa a San Celestino a San Celestino a San Juan Brindarte una vela santa a San Juan Si mi vida muere por este camino Que venga a la tierra a San Celestino a San Juan Brindarte una vela santa a San Juan Si Dios me pinta la vida sin decirle a nadie de mi devoción Brindarte una vela santa a San Celestino a San Juan Si Dios me pinta la vida sin decirle a nadie de mi devoción Brindarte una vela santa a San Celestino a San Juan Brindarte una vela santa a San Juan Brindarte una vela santa a San Celestino a San Juan Brindarte una vela santa a San Celestino a San Juan Brindarte una vela santa 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 a San Juan Combinoso es tenis, tan hermoso fue el rey de la creación. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. Un gacito de oro sus, con pétalos de gallina, te gusta la noche y serena para adorar a Jesús. No sabré que muchos creen, que muchos creen No sabré que la vida y si la dejen, la brava del güey No sabré que la vida y si la dejen, la brava del güey Y alegre la sierra, tengo la baranda, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, mi alegre la sierra, tengo la baranda, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra Canté me nacen, caí la de natura Aquí está la baranda, a mí si la dejen Canté me nacen, caí la de natura Aquí está la baranda, a mí si la dejen Y alegre la sierra, tengo la baranda, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, muy alegre la sierra, tengo la baranda Maraca y guitarra, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, suena la tambora Suena la tambora, le duro al tacho, el viento borracho Y ayer picadora Suena la tambora, le duro al tacho, el viento borracho Y ayer picadora Y alegre la sierra, tengo la baranda, un cuatro tapuñón Maraca y guitarra, con cuatro tapuñón Maraca y guitarra, con cuatro tapuñón Maraca y guitarra con cuatro tamboras, maraca y guitarra. Cuando buscilla que suena muy buena, de los tíos y malta, sin cobre de un pelo. Cuando buscilla que suena muy buena, de los tíos y malta, sin cobre de un pelo. Que alegre la sierra en una parranda con cuatro tamboras, maraca y guitarra con cuatro tamboras, maraca y guitarra. Que alegre la sierra en una parranda con cuatro tamboras, maraca y guitarra con cuatro tamboras, maraca y guitarra. Que alegre la sierra en una parranda con cuatro tamboras, maraca y guitarra, maraca y guitarra. Dijo a los pastores en la noche, en la noche de la República, se desapareció. Y la noche de las listas en la noche de los tíos y la noche de los tíos y malta, sin cobre de un parranda. Y en la noche de los tíos y madraca y guitarra, maraca y guitarra con síntomas, maraca y guitarra con las tíos y limpias. que siempre vio la luz, vamos hasta el percibe, a ver al niño que es nuestro rey, que hoy ha nacido en noche de alegría, para dar al mundo y salvación, y salvación, vamos hasta el percibe, a ver al niño que es nuestro rey, que hoy ha nacido en noche de alegría, para dar al mundo amor y salvación, y todo fue la promesa, la promesa de Jesús se dio en la ciudad, que siempre vio la luz, vamos hasta el percibe, a ver al niño que es nuestro rey, que hoy ha nacido en noche de alegría, para dar al mundo amor y salvación, y todo fue la promesa, que hoy ha nacido en noche de alegría, para dar al mundo amor y salvación, un botón antes de ir pan, desde al día 2 el rato нельзя entrar al mundo, tuencia hacia el percibe, a ver al niño que es nuestro rey, con amor y salvación, la promesa, que nueva y salvación, por lo tanto como todo, tu soil para la azúcar, international игрó las habilidades, que hoy ha nacido en隨is, que voy a estudiarme enero, La Padre llena de un beso de amor También con una serenata de Dios pida una voz No suelo y cantaba una flor En la tarde se ve a mi madre Le cantaba a mi cura La Padre llena de un beso de amor Un mago con la energía y el ser relleno A mi corazón Y la linda que está en la vez que ha llorado de amor Solo tiene que sentir Y de tu amor el enamorado que canta La Padre llena de un beso de amor Y de tu amor el enamorado que canta La Padre llena de un beso de amor Y de tu amor el enamorado que canta La Padre llena de un beso de amor La Padre llena de un beso de amor Un mago con la energía y el ser relleno La Padre llena de un beso de amor Y de tu amor el enamorado que canta La Padre llena de un beso de amor 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 La niña de acero al mar de las penacar Hasta que llegamos ya, ondeó la barca Y los pecadores están cruzando la barca de oro El timón de plata La niña de acero al mar de las penacar Hasta que llegamos ya, ondeó la barca Y los pecadores están cruzando la barca La barca es el canto, la barca es el canto para el pecador La barca es el canto, la barca es el canto para el pecador La barca de oro es el timón de plata La niña de acero al mar de las penacar Hasta que llegamos ya, ondeó la barca Y los pecadores están cruzando la barca La barca de oro es el timón de plata La niña de acero al mar de las penacar Hasta que llegamos ya, ondeó la barca Y los pecadores están cruzando 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 la barca Un canto de amor, la barca de oro, el timón de trata, la quilla de acero, la delante de la carne. Hasta que llegamos ya ponió la barca, y los tocadores tan frutos de la carne. La barca de oro, el timón de trata, la quilla de acero, la delante de la carne. Hasta que llegamos ya ponió la barca, y los tocadores tan frutos de la carne. Atención muchachos, mira que viene, viene por encima la barca de oro, así como la santa de la sirena. La barca de oro, el timón de trata, la quilla de acero, la quilla de acero, la quilla de acero, la quilla de acero, la quilla de acero. Así como la noche vuelve a ser el mar Hoy me toca y me dice que De este par de ojos me llevo a los pies Esa es la verdad Me llevo a los pies Hoy me toca y yo le digo que Atención muchacho, mira que bien Niñe por encima de la pancela Así como la zona de la sirena Como la noche vuelve a ser el mar Hoy me toca y me dice yo, nene, la mañana Pero así el niño es más caravana Esa es la verdad Te mata la pana Algo del barullo de melo Atención muchacho, mira que bien Viene por encima de la pancela Así como la noche vuelve a ser el mar Así como la noche vuelve a ser el mar Atención muchachos, mira que viene, viene por encima la más serena, así, y darte el corazón a la noche venga. Así terminó el concierto, ¿qué les parece? Aprendí a cantar, aprendí a tocar y a lo mejor me voy a incorporar en la coral para celebrar el año que viene los 28 años y cantar con ellos. Qué amor, qué bendición poder disfrutar de estos maravillosos músicos quienes hoy nos han venido a regalar este hermoso concierto para ustedes con muchísimo cariño. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isio Europeza, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.